No sé qué es peor, si la gente que miente o la gente que se cree las mentiras, o la gente que miente y se cree esas mentiras. Quiero que seamos puntuales, Semía no tiene simpatizantes, lo que tiene es un net center fuertísimo que ahora ya está contratado dentro del estado. El siempre incómodo resultó súper acomodado, ¿a poco no? La Alba Sol que decía, no es por Semía, es por la democracia contratada por el diputado Barrera, no sé para qué. La gente informa es yen de alfombra de Semía, ahí estaba yendo a todas las cosas con la vicepresidente. ¿Vicepresidente, no vicepresidenta? Y así como esa cuenta muchas otras que reciben dádivas de este gobierno ilegítimo. Entonces no, Semía no tiene simpatizantes, lo que tiene son chuchos muertos por un hueso. Así como Huizquilito, porque no solo es Semía, también está Winac, también están los de Bosque, ahora le dan palo a Semía. ¿Usted cree que se preocupan por usted y por mí? ¿Cuántos de estos han pegado el grito en el cielo por el presupuesto y han tomado acciones de hecho en contra de un presupuesto que nos están deudando? Fíjense que no hay falacia más grande que la que dijo Samuel Pérez Álvarez, hijo de Abraham Samuel Pérez de León, el que estuvo en el Banco Mundial, en el Banco Mundial y en el PNUD. No hay falacia más grande que decir, vamos a seguir subiendo el presupuesto por la inflación. Es por un presupuesto grande, es por un estado grande que tenemos inflación. Si ellos quisieran resolver el problema de inflación, reduzcan el estado. Pero no, ahí hay que contratar a todos los amigos, a todas las noviecitas. ¿A poco no Samuel Pérez? Y hay muchos que me preguntan, pero Polo, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada. Se puede hacer muchísimo. El primer paso es despertar al resto de ciudadanos. Así que de tarea les pongo lo siguiente. En su rutina diaria, sale a comprar pan, hable con el panadero, cuéntele qué es lo que está pasando, cuéntele cómo nos están endeudando y que justamente eso hace que todo sea más caro. Cuando vaya a echar gasolina, dígales, mire, y no solo es Semía, es Yamate y han sido todos los que nos han endeudado. Al de la gasolina, dígale, mire, esta deuda que tenemos hace que tengamos inflación y que todo sea más caro, culpa de agrandar el estado. Cuando vaya a correr sus 21K, que me parece la cosa más estúpida, pagar al estado para correr en la calle para recibir una medallita que no vale nada. Pero bueno, si usted es la gente que le gusta perder el tiempo ahí corriendo sus 21K, dele. Y ahí, hable con todos los amigos, mire, muchachas, ya se dieron cuenta que el estado está gastando tanto, incluida en esta estupidez, y que por eso, como gastan tanto, tenemos tanta inflación y todo cuesta más caro. Porque el dinero está dejando de tener su valor que tiene que tener. En cada lugar que pueda, agarre su agenda telefónica. Muchachas ya vieron qué es lo que está pasando, nos están generando inflación. Y es por estos coches del Congreso. Los que ahora se quieren aumentar el sueldo. Lo que Semía decía que no iba a hacer, ahora lo está haciendo. Lo que se quejaban, ahora ellos lo hacen. Y así vamos a seguir hasta que no saquemos a estos aprovechados y pongamos al verdadero pueblo como principal prioridad. Así que agarre su agenda, agarre un cuaderno de notas y llame a cada uno de los amigos que pueda, en cada lugar que pueda. Y empiece a apuntar cuánta gente es a la que usted le está mostrando la realidad. A cuántas personas les va a decir, mira, sí, esto subió de precio, pero no es que haya subido de precio. Es que nuestro dinero perdió valor. ¿Por qué? Por los préstamos para una pandemia. ¿O no? Porque ahí oye la excusa. Ahorita no sé por qué están aumentando el presupuesto. Ya viene un presupuesto todavía más grande que por la inflación. ¿Por qué? Si no han hecho nada. No pueden ni siquiera arreglar la carretera del Atlántico, que es su harta responsabilidad. Ya no es con esos que nos cobraron tres veces, porque nos cobraron para hacerla al principio. Nos cobraron peaje por disquearle mantenimiento. Y ahora nos quieren volver a cobrar. No, señor. Entonces, póngase las pilas. Mientras más gente esté despierta, más posibilidades de lograr un cambio. Y les recuerdo, el voto no lo ganó. Y no vengan a caer en esa estupidez. Esa fue estrategia de la izquierda. No, pruébenme de forma objetiva que ayudó a uno u otro partido. No ayudó a ninguno. Fue la expresión de rechazo de todos nosotros en contra de todos los de izquierda y de derecha. Así que pongámonos las pilas. Junte por lo menos a 100 personas que les haya mostrado la realidad. Y mire, si quieren conocer un punto de vista que no está afiliado a ningún partido político, los invito a suscribirse en Telegram. De los pocos lugares todavía sin censura. Arroba Rodrigo Polo sin censura. Ingresen a Telegram. Arroba Rodrigo Polo sin censura. Y ahí les voy a estar compartiendo de todo lo que realmente está pasando y que los medios no quieren cubrir. Como lo que le pasó a Zapeta. Como realmente qué está pasando con Telegram. Qué está pasando con la censura en Brasil. Ahí estoy compartiendo todos los días. Así que pónganse las pilas. Nos estamos platicando.